La primera dama hizo una declaración totalmente desafortunada en un tuit en donde acusó a la esposa del general Torres Robiu, que dirigía con Annie, de tener una mafia confabulada con su esposo. Y ese tipo de declaraciones, ya por la norma, ya por lo que estamos acostumbrados a ver, le luce solamente a los youtubers que están ansiosos de generar tráfico. Yo no sé si el general Torres Robiu se confabuló con su esposa para eso. Honestamente, yo asumo que la primera dama, Raquel Arbaje, tiene información privilegiada de los organismos de inteligencia del país que le dicen, mire doña, dele para allá, que eso es así. Ese señor con su esposa hizo eso. Pero en todo caso, ella no es juez. Ella ya condenó a esa persona. Y yo vuelvo a reiterar aquí que esto no es por todas las personas que han sido blanco de. Esto se trata de que cada vez que yo veo que se erosiona la presunción de inocencia, cada vez que se fusila a alguien antes de que lo determine un juez en un juicio oral, público y contradictorio, yo pienso en mí. Pienso en mí como casi le hacen a Julio Clemente, que teniendo las grabaciones y todo de que él era la víctima y no el victimario, aún así lo iban a mandar tres meses de prisión preventiva para Najayo. Oiganme, Torres Robiu era general o es general, militar. Y como yo no tengo muy buena opinión de algunos como tal, una persona tantos años en el poder, yo no dudo que se le haya ido el filtro. Pero eso hay que comprobárselo a él y a todos en un juicio. Pero repito, a mí me luce salir acusándolo. ¿Por qué? Salvo yo, eso es lo que hacen todos los youtubers de este país. Pero a una primera dama, a Raquel Arbaje, no le luce eso. Y no le luce no solo por lo que dije, sino porque, señores, ustedes tienen dos años en el gobierno. Bueno, Luis Abinader y su equipo de funcionarios vino a resolver lo que ellos decían que estaba mal. No a estar dos años después recordándonos lo mal que estaba. Pero, caramba, precisamente por eso fue que la población decidió darle un voto de confianza a ustedes. Y esto viene porque la primera dama lo que hace es defender la actual gestión de los organismos que tienen que ver con la niñez desde el Estado. Y para defender eso, lo que hace es sacar un asunto del pasado. Entiéndase, bueno, una mafia que tenían ahí Torres Roviu y su esposa, que se vendían todo y se lo compraban todos ellos mismos. O sea, un asunto de corrupción que... Pero yo sé que la primera dama tiene buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no la eximen de cometer errores y hacer declaraciones desafortunadas. Entonces, ahora tenemos también entonces a la primera dama, Raquel Arbaje, que a veces la confundo con Raquel Peña por el nombre, pero amén. Raquel Arbaje metiendo las narices en temas de corrupción. Yo no sé, mi estimada primera dama, si usted no se ha percatado de que tener a la esposa del presidente condenando públicamente a una persona X puede predisponer a un juez y, por lo tanto, puede, digamos, deformar un proceso de juicio que se supone que tiene que ser objetivo. Mírese por donde se mire estas declaraciones de la primera dama. Caen mal, pero sobre todo, y yo sé que esto ella no lo ha calculado, esto le granjea momentáneamente tensión al presidente con el generalato. Tenemos que recordarle a la primera dama, Raquel Arbaje, que la relación del presidente con el generalato de República Dominicana no era muy óptima, que digamos. Ha mejorado porque ya los generales están comenzando a asimilar a Luis Sabinader como presidente, pero, de entrada, ellos no aceptaban que ese popi fuera el presidente. Oiga bien, que eso no sale de mi boca. Usted lo escucha de mí porque sé con conocimiento de causa que así se referían muchos generales a su esposo, el actual presidente Luis Sabinader. Ese popi no nos traza raya a nosotros. Tuvo que pasar mucho tiempo, muchos meses, antes de que los generales comenzaran a ceder ante la realidad de tener un presidente de ese perfil. Entonces, esas declaraciones en contra de un general no crea, primera dama, que ellos se van a apartar. No. Porque recuerda usted que aquí muchos o algunos tienen ciertas colas y cuando usted hace eso, ellos piensan en ellos. Y pensar en ellos significa ponerse a la defensiva. Por donde quiera que se mire, esas declaraciones populistas y ligeras de Raquel Arbaje estaban totalmente fuera de contexto. Por último, yo diría, bueno, pero primera dama, si usted va a defender la actual gestión del Conani y para contrarrestar cualquier maniobra que sea criticable, usted trae un expediente del pasado, en vez de contraponer alguna acción positiva de su actual gestión, eso nos deja dicho o nos deja la impresión más bien de que la actual gestión del Conani no ha hecho nada. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Para perderte en el interior del país, para irte de viajes o para un evento personal como bodas o cumpleaños, puedes llamar o escribir ahora mismo a Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto. Tenemos un apartamento en el millón. Les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, parqueos, techados, paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel. Tiene lobby, gas común, seguridad a las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel. En una plaza con ascensor y escalera. María Randa, asesora inmobiliaria, puedes contactarla igual en el 829-741-361. Te pasamos su contacto local comercial de alquiler en plaza de Piantini. Me voy a Punta Cana y es que tengo en los clasificados de impolíticamente correcto un apartamento en Punta Cana, amueblado y a un precio irrisoriamente cómodo. A 15 minutos de la playa con dos habitaciones, dos baños, sala de cocina integrada, gabinetes, dos aires acondicionados. Tiene todos los muebles y chulerías que se necesita para bajar a Punta Cana y pasarla súper bien. El apartamento tiene unos 87 metros, dos habitaciones 87 metros, o sea que es bastante grande. Puedes llamar o escribir al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto con Charina Hernández, agente inmobiliaria. Señores, ya se hizo el sorteo del Agarra 4 del Lote Don conmemorando su segundo aniversario. Atentos, atentos porque ya la identidad del ganador de ese ticket está en proceso. Esperemos que esta vez no ocurra lo del 22 de agosto, que no apareció el ganador a mente que ya estaba el ticket, pero no apareció quien lo reclamara. Atentos porque mañana o pasado anunciamos la identidad del ganador del Agarra 4 del sorteo del 11 de septiembre de Lote Don. Voy a aprovechar que se está hablando en Twitter de Sammy Sosa para decir una verdad incómoda. A mente que Sammy nunca fue mi jugador preferido. Yo seguía, por ejemplo, a Chipper Jones, a Julio César Franco, entre otros. Vamos a poner ahí a Ryan Klesko en su momento. Pero Sammy lo que aportó al béisbol es indudable. Y la crítica que se hace a él y a otros que supuestamente utilizaron sustancias para aumentar su rendimiento es una crítica injusta. Injusta y de doble moral. Lo es porque todo atleta está sometido a un estrés y a una demanda de rendimiento físico que no se corresponde con lo que se espera de una persona cotidiana. Por lo tanto, de alguna manera, esa persona tiene que tener en su organismo los elementos que le permitan rendir a ese nivel. Ya con esa simple realidad se justifica el uso de suplementos deportivos y también de sustancias. Se puede hablar de que las mismas afectan el organismo. Lo que afecta el organismo más propiamente es el hecho de que estos jugadores estén supliéndose esto a escondidas. Pero si se tiene un equipo de médicos que está en tiempo real supervisando eso, las repercusiones negativas serían a la baja. Es por ejemplo como el cáncer de próstata. Que los tratamientos tienen como efecto secundario problemas en el páncreas. ¿Qué hacen los médicos? Que le dan seguimiento también entonces al páncreas. Cada cuatro semanas, por ejemplo, ya bien, cada cuatro semanas a las personas se les hace una analítica de insulina basal para saber cómo está su páncreas. Entonces, ahí tenemos un tema también. Pero tenemos otro con el fanático. El fanático que critica al jugador que hace eso. No sabiendo que el jugador lo está haciendo porque tiene que cumplir o estar preparado más bien para cumplir con unos estándares que él mismo le está imponiendo, que él mismo le está exigiendo. O sea, que ahí hay un asunto de doble moral. Este tema es largo y tendido. Es un tema que es digno de debate, lo sé. Pero quería sacar este a parte breve para decir eso. Yo no estoy de acuerdo, no apoyo esa cacería de brujas, no solo con Sammy, sino con otros atletas a los cuales se les critica el uso de sustancias. Eso es un asunto totalmente desaterrizado, totalmente irreal y también lleno de doble moral e hipocresía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!